hola a todos bienvenidos a nuestro canal juega conmigo juguetes para niños yo soy el monstruo come galletas y hoy vamos a hacer una come galletas fiesta completo para eso necesito la plastilina confeti y también scoops and treats o helados divertidos creo que debo llamar a cate querida estás ahí tienes que venir a ver algo hola monstruo come galletas otra vez empezaste sin mí ya me estoy acostumbrando si quería hacer una fiesta no una fiesta genial me encanta la fiesta lo sabes pero me vas a inventar no supongo ok si quieres hacer una fiesta haremos una fiesta ok muy bien empecemos porque te fuiste si está bien disculpa estaba revisando algunas cosas ya podemos empezar vamos a abrir la plastilina confeti que ya saben que nos encanta ok 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 Empecemos. Empecemos. Ya estamos listos. Wow, súper me alegra, por supuesto. Ya puede empezar la fiesta. Miren este lado de aquí. Wow, se ve súper delicioso. Sí, está hecho de placerina pleido que, como ya saben, solo el monstruo come galletas puede ingerir placerina pleido. Se ve genial. Miren este lado de aquí. Wow, está delicioso. Muy frío y delicioso. Aquí, la última pieza. Miren. 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 Sabe casi tan bien como las galletas Solo que por supuesto Nada es tan bueno como las galletas ¿Me prevalece? ¿Nam, nam, 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 nam ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Guau! ¡Estás súper genial! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Nam, nam, 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 nam! Ok, estoy satisfecho Pero ahí queda un helado, ¿no quieres otro? Ese se puede quedar ahí, estoy bien satisfecho Ok, ¿te gustaron? Claro, ya sabes que me encanta la placería confeti Y lo mejor es que solo yo puedo comerme la placería pleido Si les gustó, denle un like al video Dejen un comentario Y no olviden suscribirse ¡Adiós!